Presidente, yo entendí la explicación que usted dio, que en estas proposiciones solamente se está discutiendo la proposición. Que si llega a haber una proposición distinta a esta, también se puede someter. La pregunta es, en el caso de que la proposición sea para eliminar el artículo, yo creería que esa sí se debería someter antes que esta. Nosotros tenemos proposición para eliminar ese artículo, nosotros no estamos de acuerdo con ese tipo de impuestos. Nosotros no estamos de acuerdo con que graben con más impuestos a la gasolina. Y creemos que es necesario que se someta a consideración y que los colombianos sepan quién es a prueba del aumento de impuestos a la gasolina.